Los padres de Spriggy Polly No tienes la culpa Sucedió hace algunos años Estaba de viaje cuando las calzas atacaron bosque verdura Spriggy Polly sobrevivieron Pero sus padres no tuvieron tanta suerte Si yo hubiera estado allí Sé que las cosas habrían sido diferentes Desde entonces prometí no volver a defraudar a mi familia nunca más Y hacer lo que fuera para protegerlos Por eso cuando descubrí que la caja era peligrosa Te mentí y la oculté Creí que estaba protegiendo a mi familia Pero me di cuenta de lo tonto que fui al fin Mi familia también eres tú Y te defraudé Nos defraudé a todos Lo siento, lo siento, lo siento mucho Papu Hop Te perdoné